¿Molesta el hecho, Lin, de que se pretenda iniciar el próximo campeonato con dos equipos, no se respete el descenso? Eso no puede ser. Eso yo no estoy de acuerdo, de que no existe el descenso, pierde interés el campeonato. Así es de que esto no es chabacanada, esto es algo serio. Hay inversionistas grandes en nuestro fútbol, como los directivos de Mutagua, que invierten por tener una alegría, una alegría de conquistar un título, pero un título de verdad, no un título de mentira, como sería ganar un título sin haber descenso. Así es de que creo que no convendría, por esas razones y algo otras que podrían salir por ahí. ¿Qué opinión le merece que muchos equipos están en crisis? Bueno, y a Mutagua no es la excepción, lógicamente, pero que estos son los que más apelan a este tipo de situaciones. El que esté en crisis también, Mutagua, está en crisis, tú lo apuntaste. Y el que está en crisis no se siente en capacidad de poder responder a un campeonato serio, como lo es el de Liga Nacional, y que yo creo que lo que debería hacer es pedir un permiso en la Liga, retirarse, darle paso al otro que quiera estar por ahí y que tenga el deseo de estar en Liga Nacional, como por ejemplo ahí está Parriajones, que es uno de los equipos luchadores, acaba de salir campeón de la apertura ahorita del Juticalpa, ¿por qué no meterlo también? Así es que si no hay capacidad para estar en Liga Nacional, que lo digan y que inviten a otros equipos, pero 12 equipos no nos da a nosotros en la Liga Nacional para estar con 12 equipos.